Música 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 Y placer al felicitarme Música 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 y de sus flores que se había odiado hoy con su fe y de su sangre que la iglesia 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 Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto el bien de Jesús Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto el bien de Jesús Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto el bien de Jesús Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto el bien de Jesús Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto el bien de Jesús Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto el bien de Jesús Dios te salve María Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto el bien de Jesús gloria al Padre al Hijo Dios por todos los siglos de los siglos perdón perdón oh Dios mío perdón mi indulgencia perdón mi clemencia perdón mi piedad perdón 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 La culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta amargadad. Perdón, Dios mío, perdón, libertad, perdón, libertad. Perdón, Dios mío, perdón, libertad, perdón, libertad, perdón, libertad. Perdón, Dios mío, perdón, libertad, 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 La excepción. Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, danos de hoy y perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros dores, no nos dejes caer en la tentación. Libranos, Señor, todo mal. Amén, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogar con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rogar con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve con la mente. Dios te salve con la mente. Dios te salve con la mente. Santa María, Madre de Dios, rogar con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, rogar con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve con la mente. Santa María, Madre de Dios, da con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, da con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, da con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, da con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yo fui quien del duro, madero y clemente, te puse pendiente con mil y piedad. Perdón, doña mío, perdón, mi credencia, perdón, mi credencia, perdón, mi piedad. Mi rostro cubierto, de llanto lo indica, mi lengua pública, tan triste verdad. Perdón, doña mío, perdón, mi credencia, perdón, mi credencia, perdón, mi credencia. Tercer misterio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, Señor, a tu voluntad y a la tierra como el cielo. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Dios te salve María, que eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu bien. Por mí en el tormento, tu sangre emergiste y prendas emergiste de amor y humildad. Y yo en recompensa, pecado a pecado. La copa he llenado de iniquidad. La copa he llenado de iniquidad. La copa he llenado de iniquidad. Cuarto misterio. La copa he llenado de iniquidad. 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 Santa María, Madre de Dios, lugar con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Però c'esternada de iniquidad. έ llenado de iniquidad. Casi queden mis crenf own una despertar. Casi queden esas besas... B desses un v� обще. Los Complés controladores, Pueden pasar, pueden pasar con, con todos los momentos, 5 doritos, 5 besitos, para los que quieran cerveza, pueden pasar a los dedos que se necesitan, 5 besitos. Aplausos a todos los caballeros, con paz a los ángeles, como bien los Unión City. Aplausos a todos los caballeros, con paz a los dedos que se necesitan, 5 besitos, para los dedos que se necesitan, 5 besitos. Hoy les pide un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. 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 Un aplauso. Un aplauso, 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 un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Claro nuestro nombre, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Y ahí para Filmaciones 13 está captando las mejores imágenes está grabando un chico guapo como yo Bueno, vamos a seguir adelante saludando para Pablo Montes para Osvaldo Montes esta noche para Rogelio Flores para Adelaido Conde esta noche para Leocadio Flores ellos gracias a ellos bueno, estamos hoy celebrando San Pedrito y San Pablito directamente desde Puebla Atlixco, Puebla de la ciudad de las erupciones de Popocatépetl, Don Coyo así que también voy a saludar a Popocatépetl, Don Coyo por ahí hay otro llamado es el mismo es el mismo también voy a saludar también a al Grupo Espada de la Musical al Grupo al Grupo al Grupo al Grupo al Grupo ¿no? no, no no, no no, no voy a saludar también al Chapulín Colorado que por ahí nos está acompañando levanten la mano Chapulín Colorado fuerte el aplauso para Chapulín Colorado que hoy la tenemos en vivo y a todo color no te conoce nadie no te conoce nadie no te conoce nadie ni tu familia te aplaudió también voy a saludar para las personas que nos están apoyando para Yanet Ramos para Vicente González para Feliciano Pérez para Luis Montes esta noche para Jacqueline para Joaquín Rodríguez para Germán Pérez para Mudanzas del Poblano el Mudanzas del Poblano no le he visto se me hace que andan trabajando una vez más estamos casi listos listos bueno listos y vamos a darles un fuerte aplauso para la danza que salve 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un aplauso para él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.